audio libros jorge estupiñán la nueva forma de leer libros presenta demasiado caro del escritor ruso león tolstoy el siguiente es un relato verídico inspirado en el escritor francés existe un reino pequeñito minúsculo a orillas del mediterráneo entre francia e italia se llama mónaco y cuenta con 7 mil habitantes menos que un pueblo grande la superficie del reino es tan pequeña que ni siquiera tocan a una hectárea de tierra por persona pero en cambio tienen un auténtico reyesito con su palacio sus cortesanos sus ministros su obispo y su ejército este es poco numeroso en total unos 60 hombres pero no deja de ser un ejército el reyesito tiene pocas rentas como por doquier en ese reino hay impuestos para el tabaco el vino y el alcohol y existe la decapitación aunque se bebe y se fuma el reyesito no tendría medio de mantener a sus cortesanos y a sus funcionarios ni podría mantenerse él a no ser por un recurso especial ese recurso se debe a una casa de juego a una ruleta que hay en el reino la gente juega y gana o pierde pero el propietario siempre obtiene beneficios y paga buenas cantidades al reyesito las paga porque no queda ya en toda europa una sola casa de juego de este tipo antes las hubo en los pequeños principados alemanes pero hace cosa de 10 años las prohibieron porque traían muchas desgracias llegaba un jugador se ponía a jugar se entusiasmaba perdía todo su dinero y a veces incluso el de los demás y luego en su desesperación se arrojaba al agua o se pegaba un tiro los alemanes prohibieron a sus príncipes que tuvieran casa de juego pero no hay quien pueda prohibir esto al reyesito de mónaco por eso solo allí queda una ruleta desde entonces todos los aficionados al juego van a mónaco pierden su dinero y el beneficio es para el rey por medio de un trabajo honrado no puede uno construirse palacios el reyesito de mónaco sabe que eso no está bien pero qué hacer es necesario vivir no es mejor mantenerse de los impuestos sobre el alcohol o el tabaco así es como vive ese reyesito reina amasa dinero y gobierna desde su palacio lo mismo que los grandes reyes lo mismo que ellos se corona organiza desfiles y paradas concede recompensas a justicia indulta celebra consejos decreta y juzga gobierna como los auténticos reyes la única diferencia es que en mónaco todo es pequeño una vez hace cosa de cinco años hubo un crimen en el reino el pueblo de mónaco es pacífico y nunca había allí sucedido tal cosa se reunieron los jueces para juzgar al asesino en el tribunal había jueces fiscales abogados y jurados después de juzgarlo lo condenaron según la ley a la última pena a la decapitación presentaron la sentencia al rey este la confirmó no había más remedio que a justiciar al criminal la única desgracia es que no hubiese en el reino guillotina ni verdugo después de pensarlo mucho los ministros decidieron escribir al gobierno francés preguntándoles si podía mandarles la máquina y el verdugo para cortar la cabeza al criminal al mismo tiempo pidieron que los informase hacer posible de los gastos que esto supondría al cabo de una semana recibieron la contestación podían enviar la máquina y el verdugo los gastos ascendían a 16 mil francos se lo comunicaron al reyesito este meditó largo rato 16 mil francos ese bribón no vale tanto dinero no se podría arreglar el asunto más económicamente para obtener esa cantidad todos los habitantes del reino tendrían que pagar dos francos de impuesto les parecería mucho podrían sublevarse dijo celebraron consejo cómo solucionar el problema se les ocurrió preguntar lo mismo al rey de italia francia es una república no respeta a los reyes en cambio como en italia hay un rey tal vez cobraría menos escribieron no tardaron en recibir contestación el gobierno italiano les decía que con mucho gusto mandaría la máquina y el verdugo el total de los gastos con el viaje incluido ascendería a 12 mil francos era más barato pero no dejaba de ser una cantidad elevada aquel canalla no valía tanto dinero cada habitante tendría que pagar casi dos francos de impuesto volvió a reunirse el consejo pensaron en la manera de arreglar esto de una manera más económica quizá algún soldado quisiera cortar la cabeza al criminal de un modo rudimentario llamaron al general no habrá algún soldado que quiera decapitar al asesino sea como sea cuando van a la guerra matan y eso es lo que se les enseña el general habló con sus soldados quería alguno cortar la cabeza al criminal todos se negaron no no sabemos hacer esto no lo hemos aprendido dijeron qué hacer meditaron mucho nombraron un comité una comisión y una subcomisión por fin hallaron el medio de arreglar el asunto había que conmutar la pena de muerte por la de cadena perpetua de este modo el rey demostraría su misericordia y al mismo tiempo habría menos gasto el reyesito se mostró de acuerdo y resolvieron adoptar esa solución la única desgracia era que no hubiese una prisión especial donde encerrar al criminal para toda la vida había pequeños calabozos en los que se encerraba temporalmente a los culpables pero se carecía de una buena prisión finalmente encontraron un lugar encerraron al criminal y le pusieron un guardián este vigilaba al delincuente y le traía la comida de la cocina de palacio así transcurrieron 12 meses a fin de año el reyesito hizo el balance de los gastos y de los ingresos y se dio cuenta de que el criminal constituía un gasto bastante considerable en un año había ascendido a 600 francos su comida y el sueldo del guardián el criminal era joven y sano tal vez viviera aún 50 años no era posible seguir así el reyesito llamó a sus ministros busquen el medio de que este canalla nos cueste menos dinero así nos resulta demasiado caro les dijo los ministros se reunieron en consejo y meditaron largo rato uno de ellos dijo señores creo que hay que suprimir el guardián el criminal se escaparía replicó otro si se escapa al diablo informaron al rey este se mostró de acuerdo suprimieron al guardián y esperaron a ver qué pasaría al llegar la hora de comer el criminal buscó al guardián al no encontrarlo se dirigió en persona a la cocina de palacio en solicitud de la comida cogió lo que le dieron volvió a la prisión y cerró la puerta tras de sí salía a buscar la comida pero no se escapaba qué hacer pensaron que debía decirle que no se le necesitaba para nada que podía irse el ministro de justicia lo llamó porque no se va usted nadie lo vigila puede marcharse libremente al rey no le parecerá mal pero yo no tengo a dónde ir donde quiere que vaya me han cubierto de oprobio con la sentencia ahora nadie querrá tratarme me he apartado de todo ustedes proceden injustamente conmigo eso no se puede hacer en primer lugar si me han condenado a muerte tenían que haberme matado aunque no lo han hecho no he protestado en segundo lugar me condenaron a cadena perpetua y me pusieron un guardián para que me trajera la comida pero no han tardado en quitarme lo tampoco he protestado he ido a buscarme la comida personalmente ahora me dicen que me vaya pero esta vez arréglenselas como quieran no pienso irme replicó el criminal de nuevo celebraron consejo qué hacer qué solución tomar el crimen criminal no se iba después de pensarlo mucho decidieron asignarle una pensión era la única manera de librarse de él informaron al reyesito qué le hemos de hacer hay que terminar como sea dijo éste asignaron al criminal una pensión de 600 francos y así lo comunicaron bueno si me pagan puntualmente me iré así se decidió la cosa entregaron al criminal la tercera parte de la pensión por adelantado este se despidió de todos y abandonó el dominio del reyesito viajó sólo un cuarto de hora por ferrocarril se instaló cerca del reino compró una parcela de tierra puso una huerta y un jardín y vive muy feliz en fechas determinadas va a mónaco a percibir su pensión después de cobrar entra en la casa de juego y pone dos o tres francos algunas veces gana otras pierde y vuelve a su casa vive apaciblemente menos mal que no delinquió en un lugar donde no se repara en gastos para decapitar a un hombre ni para mantenerlo en la cárcel toda la vida audiolibros jorge estupiñán la nueva forma de leer libros